saludos a todos los que están viendo el vídeo en este momento hoy les voy a preparar un caramelo y en esta ocasión lo voy a hacer en el microondas y voy a trabajar con una taza de azúcar granulada que ya la tengo por aquí ven en este envase blanco en esta taza de medir que es un tipo de envase tengo media taza y ya tengo media taza dentro de mi otra taza porque esta taza es la que voy a llevar al microondas estamos hablando de dos tazas diferentes la de líquidos y la de sólidos que es la que estoy sosteniendo en mi mano que es la que tiene el azúcar entonces ya tengo media dentro y voy a entonces agregar la otra media ya tengo una taza de azúcar a esa taza de azúcar le voy a poner una cucharada de agua y le voy a poner una gotita de limón que ya las tengo por aquí también y eso va a evitar que se me azucar en vamos entonces a llevar la mezcla al microondas y ver el resultado final miren el color que ha tomado le di cuatro minutos y medio en máxima temperatura lo que también conocemos como high vamos a moverlo ven si lo queremos oscurito pues entonces le pueden dar unos segundos adicionales pero solamente cuestión de unos segundos ven a mí me gusta este colorcito que no está oscuro para que después no se me ponga un poquito amargo estoy moviendo vigorosamente y entonces voy a colocarlo en dos moldes que ya tengo de los que conocemos de aluminio verdad que a veces jorneamos flanes lo voy a vertir en dos moldes de estos pequeños y ahí también nos rinde para tres pude cubrir tres moldes como pueden apreciar bien tuve que trabajar rapidito porque ustedes saben que cuando trabajamos con caramelo que lo vamos a poner en el molde tenemos que trabajar rapidito entonces lo voy a dejar refrescar para luego entonces colocar la mezcla de flan y trabajarlos en baño de maría así que espero que les haya gustado lo compartan le den like se suscriban a mi canal y nos vemos en la próxima